Quiero ser un adorador y alabarte de corazón Con todo el alma y vida y sacar muchas heridas Eso quiero yo Quiero yo con mi canción Llevar tu palabra que en ti hace el alma Quiero yo, quiero yo con mi canción Llevar tu palabra que en ti hace el alma De querer quisiera que la vida entera fuera adoración plena Como dice la reina Valera Sentirme libre en el cielo como una bandera Y confiar en tu palabra porque es pura y verdadera Adorarte es el arte con el que quiero decirte Que soy más que agradecido por lo que en la cruz hiciste Nada como tú, dime tú, para qué engañarme Yo nunca voy a entender por qué viniste a salvarme Me has hecho ver muy temprano tu misericordia En cada batalla tu confianza me da la victoria Quiero que tu gracia quede en mi pecho como un tatú Y que tu adoración se repita como un bellacú En tu taller tú me cambiaste el alma y la actitud Y pasar de muerte a vida para mí es una virtud Termino la esclavitud desde que llegaste tú Pero eso mis manos las levanto gritando Jesús Yo soy un adorador y alabarte de corazón Con todo el alma y vida y sanar muchas heridas Quiero yo, quiero yo, quiero yo, quiero yo Con mi canción, llevaré tu palabra, que lente hasta el alma. Hay un pacto disponible para controlar el llanto, y al mismo tiempo llega la soberanía del santo. Mi corazón lo tocaste con tu espíritu santo, y lo pusiste más blanco que salvador cualquier blanco. No existe diferencia para sentir la presencia, hasta la niñez puede clamar a Dios de la excelencia. Cuando la vida en esencia se alimenta con la gracia, el espíritu renace al junto de la esperanza. En ti quiero habitar, convertirme en un altar, un adorador capaz de caminar al compás. Del maestro que es capaz de brindar amor y paz a la gente de este mundo que tanto lo necesita. Un adorador que cada vez que se siente le pita, todo mi ser se estremece pues mi vida no merita. Eres algo necesario, nazareno del Calvario, todo lo que necesito eres producto primario. Un adorador, quiero ser un adorador, quiero ser un adorador, con el adorador. La clave, santidad violenta. Revelación, J-Bits produciendo para Cristo. Yo, la clave, el guerrero. Que aunque no está aquí, él también es. De santidad violenta, los adoradores. Sound Entertainment ¡Gracias!